Sí, lo del tiempo, vale, fenomenal. Bueno, pues nada, en mi tiempo, que no sé cuánto tenemos, pero bueno, vamos a intentar no extendernos demasiado. Os voy a contar, bueno, lo primero es presentarme, yo soy Antonio Pastors, es la primera vez que vengo a este evento, y soy de Telefónica y Más D. Bueno, surgió esta oportunidad y yo creo que es un foro ideal para contar este tema, porque básicamente se trata de una iniciativa en la que estamos trabajando en Telefónica y Más D a nivel europeo, precisamente para el tema de las botnets. Y viendo que casi no era una temática, no estaba centralizada la temática en la seguridad, pero hoy parece que el día ha tenido, se ha tratado intensamente el tema de seguridad, ya sea o por experiencias que he trabajado, el tema del DNSSEC. Entonces, alguna de las cosas, por ejemplo, que vais a ver aquí, alguna ya la ha referenciado Paco de algo que han hecho en Retiris, por ejemplo, de la RPZ, ha salido por aquí así mencionado colateralmente, incluso el DNSSEC Changer. Pero vamos, que sin adelantarme de más, bueno, era una presentación bastante genérica y como no sé, entiendo que sois todos, tenéis un nivel bastante potente a nivel técnico y conocimientos, tampoco me voy a extender mucho en esta parte. Hay una pequeña introducción sobre qué es una botnets y cómo funciona, y no sé realmente si ya todos sois conocedores de la temática o no. Pero bueno, si no, voy a intentar hacerlo de la manera rápida, repaso los conceptos básicos y si alguien tiene algún detalle o quiere preguntar algo más, pues aprovechamos. Bueno, lo que es una botnets, básicamente aquí había puesto una colección de definiciones que hay por distintos sitios, incluido por ejemplo la de Inteko, pero básicamente es una red de software distribuida en PCs o en cualquier dispositivo software, digamos, sin el consentimiento del dueño y que permite hacer multitud de actividades, que las enumeraremos ahora. Pero vamos, digamos que no es un servicio, es el modelo del cloud, pero ilegal, digamos. Por verlo de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, aquí están los actores, básicamente siempre tienes al malo, tienes los recursos que básicamente son los usuarios, ya sean de PC, de smartphone, de servidores web, es decir, allí donde haya CPU, memoria y ancho de banda, es una víctima potencial para una botnet. Como digo, está el malo, que básicamente no tiene que ser el que controla botnet, o sea, aquí están, hoy en día ya básicamente se trata de las mafias organizadas que han visto que es un negocio más lucrativo que incluso la droga. Entonces, bueno, hay un ecosistema de empresas, por ejemplo, para anunciar productos farmacéuticos ilegales o legales, hay fabricantes de software, hay organizaciones que alquilan las botnet, organizaciones que las crean, que las mantienen. Hay un ecosistema bastante complejo en torno a la actividad del mundo de las botnet. Luego están las víctimas, que básicamente son de donde sale el dinero, ya sea por robo directamente de cuentas bancarias, ataque de denegación de servicio con pérdida de servicio, impacto económico, robo de secretos en empresas, en fin, hay una serie de juegos y opciones para explotar. Y por último, quizá la red, que es básicamente la que nos afecta a los que estamos aquí presentes, en la mayoría, bueno, también somos víctimas y usamos recursos. Espero que ninguno seamos de los malos. Pero vamos, que la red básicamente no es más que el medio de transporte que se utiliza para implementar esta solución. Y básicamente lo que se hace es distribuir piezas de malware en todos esos dispositivos, establecer un canal de comunicación con el malo, con el controlador, y ejecutar las distintas acciones. ¿Qué se puede hacer? Pues mira, aquí hay una lista bastante completita de lo que se puede, para qué se puede utilizar una botnet, desde las actividades clásicas como hacer ataque de denegación de servicio, se puede hacer fraude del click que llama, es decir, simular que estás pinchando en anuncios en internet para incrementar lo que te paga la empresa anunciadora, puedes hacer proxys para anonimizar tráfico, por ejemplo, para acceder a contenido de pornografía infantil, por ejemplo, puedes utilizar una botnet que te oculte tu identidad para acceder a esos contenidos, puedes utilizarlo para generar spam, y luego, bueno, cada vez va diversificándose más, ¿no? Tienes robo de credenciales de distintos tipos, desde cuentas de tipo eBay o Paypal, robo de cuentas clásicas de número de tarjeta de crédito, identidades de acceso a cuentas bancarias por internet, tienes también el típico caso de, por ejemplo, lo de los antivirus falsos, los que te secuestran, por ejemplo, el típico que aquí en España ha tenido bastante impacto, el de el falso virus que ya han salido la policía, que te infectaban, te ponían una pantallita donde decías que te habían detectado la policía, te había detectado que estabas accediendo a contenido ilegal o pornográfico y tal, que tienes que pagar una multa y si no, no te bloqueaba el PC. Pues eso es básicamente campañas de extorsión o también otras que cifran el contenido de tu disco duro entero y no te da la contraseña, es algo que pagues para descifrarlo. Bueno, aquí tenéis una lista bastante completita. ¿Cómo funciona una botnet? Bueno, en general, básicamente el proceso, resumiéndolo, es que haces, tú te infectas de alguna manera, de la manera más sencilla de infectarse es visitar una página que es totalmente legítima, pues un periódico, una web de noticias, alguna página de contenido de vídeo, lo que tú quieras, pero que por lo que sea, durante una ventana de tiempo ha tenido una buena vida y alguien la ha explotado, ha inyectado algún tipo de código de exploit de malware en el que tú eres vulnerable y ha sido suficiente para que alguien ya te descargue y te ejecute algo en tu PC sin que tú seas consciente. La realidad práctica es que los antivirus de hoy en día para las nuevas versiones no suelen pasar del 50%. En algún estudio que hemos visto, ya os digo que andan sobre ese porcentaje, es decir, que a lo mejor la primera semana de un exploit de una versión, pues con métodos heurísticos, a lo mejor algunos antivirus te pueden detectar algo, pero la mayoría ni lo ven. Entonces, según va pasando el tiempo, cada vez van detectándolo más y al final son eficientes en bloquear ese exploit. Pero bueno, durante esa ventana de tiempo eres vulnerable a que te infecten y formar parte de una botella. Entonces, bueno, normalmente una vez que te han ejecutado el exploit, pues consiguen hacer una descarga de binario, realizar una serie de actualizaciones, sobre todo intentar deshabilitarte todo lo posible, todas las protecciones que tengas en tu sistema operativo, en tu aplicación web, lo que esté en ese momento atacando y sobre todo conectarse con distintos servidores, que suelen ser droppers que se llaman, donde se descargan las últimas versiones o las versiones personalizadas o para lo que sea alquilado esa botnet, de la que tú eres miembro. Y al final la idea es que quede solo el binario y el ejecutable que realmente está haciendo las funciones en ese momento y que sea capaz de comunicarse con su controlador para recibir las órdenes, por ejemplo, mandar spam o de generar una campaña de correos, pero no de spam, sino especializados o hacer un ataque de negación de servicio, en fin, lo que en ese momento requiera. Respecto a las tipologías, se pueden hacer muchas clasificaciones, pero básicamente todas se resumen en tener una estructura tipo jerárquica o una estructura de malla. La arquitectura jerárquica, al final tienes un controlador que es el que domina, digamos, las botnets y todos los distintos bots que están dentro de tu botnet y son los que reciben las órdenes de este controlador. Normalmente usan protocolos como IRC, que cada vez están más en desuso, porque realmente las IRC no suele ser un tráfico mayoritario como antiguamente, sino que ahora es un tráfico bastante más, como digamos, que va disminuyendo. En cambio, el HTTP sí que se está convirtiendo en un tráfico cada vez con más interés. Entonces, lo que buscan siempre estos modelos de comunicación es enmascararse dentro del tráfico legítimo, normal, que utilizaría un equipo de usuario. Las nuevas tendencias, siguiendo esa política, es intentar esconderse en protocolos asociados a redes sociales. Es decir, ya hay botnets que utilizan como canal de control un feed de Twitter. O, por ejemplo, algún tipo de aplicación web como, no sé si habéis visto alguna vez el Pastebin, que es como un blog de notas en la web totalmente anónimo donde tú puedes dejar información y simplemente pasando esa URL se puede acceder y modificar. Entonces, es un ejemplo muy típico de donde tú puedes colocar, por ejemplo, la lista de tu nuevo controlador o las órdenes para ejecutar para hacer una infección. Bueno, hay algunas otras también como meten en la ganografía, que es incluir mensajes dentro de imágenes y subirlas a servidores de imágenes tipo Flip o Similares o Picasa, cosas de ese estilo. Y luego también están las técnicas que tienen para hacer supervivencia del controlador. Es decir, si tú el controlador lo tienes identificado o te lo identifica a alguien en un IP con un dominio, es relativamente sencillo, depende de dónde esté ubicado, sobre todo por temas de legales y países en donde se puede actuar y no, pero podría llegar a ser fácil tirarlo. Incluso si es una IP, tú en tu red puedes poner un filtro perimetral sencillo bloqueando esta IP. Entonces, cada vez se han ido inventando reglas más complejas para intentar ocultar o hacer difícil que te tiren ese controlador. Entonces, hay técnicas tipo del FastFlux, que básicamente es utilizar un dominio DNS que sea tu controlador, pero detrás, la IP que hay detrás de ese dominio no sea única o no sean pocas, sino que sean cientos de IPs que cambian cada 30 segundos, cada 90 segundos, de manera que no puedas frenar la comunicación basándote en la IP. ¿Vale? Y la de DGA es básicamente una técnica por la que el binario o el código que está ejecutándose, la bot que está ejecutándose en cada PC, genera diariamente, basándose en un código que ha hecho el dueño de la botnet, genera aleatoriamente unos 60.000, 50.000, depende del algoritmo, genera una lista de dominios a los que intenta contactar de manera secuencial, de modo que si tú eres el dueño del controlador, decides que mañana de estos 60.000 dominios o, bueno, lo haces con previsión, pero voy a registrar estos 10. Entonces, el bot intenta comunicarse secuencialmente con todos los dominios hasta que contacta con uno que tú has registrado y en ese momento pues puede actuar y controlarlo, de modo que es imposible basándote solo en la IP o en el conocimiento de un dominio bloquear esa comunicación. En fin, son técnicas que van desarrollando los malos, digamos, para intentar evitar el control. No son perfectas, claro, y esa es la ventaja que podemos aprovechar. Por ejemplo, este del FastFlux pues es más fácil detectarlo cuando utilizas IPs asignadas a un dominio que cambian muy frecuentemente, que es algo que normalmente no hace nadie más que las CDNs, por ejemplo, es un ejemplo muy típico Akamai y similares donde utilizan el balanceo basándose en DNS, pero bueno, lo normal es que no tengas tantas IP detrás de un, o la mayoría de los dominios en Internet no tienen tantas IP detrás de ese nombre de dominio. Y el DGA, igual, si ves muchas consultas pues puedes sospechar de que no es normal que un PC pregunte 5.000 peticiones de DNS por segundo y de las cuales 4.999 te han fallado por un X domain. Pues son maneras de poder detectar este tipo de comportamiento de que hay una botna detrás. Y la de Maya pues básicamente se basa en utilizar soluciones de peer-to-peer, incluso utilizar redes, protocolos preexistentes como los de BitTorrent o Camellia o Vernet, es decir, no tienen por qué inventarse un protocolo nuevo sino directamente utilizan una red y en esa red vuelcan ficheros por ejemplo con una lista de tareas o una lista de IPs donde está un controlador más cercano o donde está la siguiente servidor donde van a estar las órdenes que tienen que ejecutar. Entonces, bueno, son más resistentes porque no hay un controlador único pero, bueno, por ejemplo, son más sensibles en el sentido de que si tú desmantelas o controlas esa peer-to-peer y eres capaz de inyectar dominios falsos o órdenes falsas pues sin utilizar la bonde. Entonces, la pregunta del millón es, bueno, aquí hay dos opciones para cada actor. No me interesa este tema de las bondes o realmente no pienso hacer nada o realmente estoy preocupado. Si actúas en el sentido que no me interesa pues como usuario lo más sencillo es que no te pueda pasar nada porque muchas veces el objetivo de las bondes es intentar ejecutarse sin que afecte realmente al usuario aunque otras veces lo que busca precisamente es extorsionar, robar dinero, robar capacidad de CPU, al final esos son impactos en los usuarios. Igual, si eres una víctima potencia en el sentido que tienes un negocio, tienes un servidor, eres una empresa, puedes ser víctima de mil maneras, desde que te roben, te extorsionen, incluso si eres una empresa de cierto prestigio que seas víctima de escaneo público por estar infectado o ser víctima de una bonde. Y como operador de red pues al final parece que no pero tiene siempre coste, por un lado igual, el ser visible en internet en cuanto a que alojas un volumen o alojas controladores o usuarios infectados repercute en impacto de reputación en tu negocio. Aparte, los posibles impactos que puedas tener porque ocupa ancho de banda, te produce fallos en los servidores, en los equipos de red y puedes tener impactos varios. Si haces el lado de preocupar pues hombre, ahí hay una lista de tareas pero centrándonos en lo que seríamos operadores de red o proveedores de servicios que es casi el caso es importante tenerlo en cuenta y solo quería destacar un par de ejemplos. Uno de ellos es por ejemplo el Configure y estas son listas públicas del South Server he cogido simplemente la captura de lo que hay en España y ahí veis bueno, no sé si se ve muy bien pero vamos, esta es la lista de los, creo que son los 10 primeros sistemas autónomos en España donde hay detección de usuarios infectados por Configure y esto es un troyano que data del año nació en el año 2008 y estamos en el 2013 y seguimos teniendo todavía un volumen apreciable fijaros, el primer caso es nuevamente telefónica que tiene aproximadamente unos 20.000 IPs todavía en la lista de detección del Configure que detecta esta servida de Shadow Server que no significa que sean todos ni mucho menos entonces es importante tenerlo en cuenta otro caso es el DNS Chang'er que es el que ha comentado Paco y que básicamente al final lo que te impacta es si no estás preparado o no estás intentando hacer una detección una desinfección de tus clientes y al final te llega por fuera que es lo que pasa normalmente y a Telefónica le ha pasado igual que ha pasado en otros casos y te dicen toma esta es la lista que me ha llegado por el ICC que es el que está detectando las infecciones y dice bueno vale me parece muy bien pero yo que hago con esto lo cojo lo aparco y no hago nada ahora de pronto llega el ICC y dice bueno pues yo voy a pagar mis servidores DNS que estaban haciendo la función de DNS para esos usuarios infectados y esos 1000, 2000, 5000 100, 200 los que tengas automáticamente se van a quedar sin servicio ¿por qué? porque van a intentar hacer consulta DNS a unas IPs que no van a responder porque no son las son las que tienen puesta por el troeno que está infectado automáticamente es una operadora lo que le significa o a un operador a un administrador de red es que se encuentra con que todos los usuarios se quedan sin servicios llamados al servicio técnico y hay que estar empezando a diseñar soluciones de desviar el tráfico de DNS a ingeniería de red soluciones alternativas que son costosas y que si hubieras tenido una solución previa de detección y mitigación a lo mejor te hubieras ahorrado esos costes o por lo menos los hubiera reducido y hubieras tenido tiempo de prepararte para la situación con antelación por lo que al final el mensaje es que siendo un gestor de red un operador un proveedor debes tener muy en cuenta estos factores o por lo menos debes tener en la mente que las bondes no es algo que está ahí y que hay que vivir con ellos sino que hay que intentar erradicarlo ¿qué técnicas hay de detección? pues aquí tenéis una lista hay muchas de detección montando el DNS utilizando registros tipo NetFlow inspeccionando con IPS o analizando el tráfico buscando información relativa al spam montando honeypots hay técnicas pasivas que son un poco las que os he listado y activas pasivas en el sentido de que no no actúas contra el tráfico simplemente escuchas y recibes y recibes la información mientras que las activas ya es hacer cosas pues como un sin hauling es decir desviar el tráfico a un tercer sitio donde tú puedas analizar ese tráfico puedes hacer infiltrarte dentro de una botnet intentar formar parte de manera consciente en esa botnet para intentar obtener información o intentar desmantelarla en función del actor digamos que sea pues puedes hacer una cosa u otra como veis la mayoría de las técnicas pasivas están muy bueno hay un poco una mezcla de todos pero normalmente el que gestiona la red tiene más probabilidades de poder hacer soluciones de monitorización pasiva y a nivel de activa en cuanto a hacer sin hauling o de mediación black hauling desde el tráfico porque controla la red entonces poniéndoos un par de ejemplos uno sobre todo de cómo sería una detección y ahora fuente una mitigación tampoco es nada novedoso pero básicamente imaginaos una red puede ser la vuestra y donde tenéis capacidad de hacer envío de información de netflow esto lo que te podría permitir es almacenar toda esa información de netflow que circula por tu red en un repositorio de modo que aplicando una serie de reglas simples basándose por ejemplo en listas que tú sepas de IPs donde hay un control de malware o un servidor de descargas o un servidor de phishing y sumándole el protocolo y el puerto que utiliza pues yo que sé la IP X con el protocolo digamos HTTP en el puerto 5010 es la botnet de config así que automáticamente puedo hacer matcheos de lo que tengo en el repositorio de recogido y agregado netflow con esa firma y identificar la IP origen que está generando este tráfico entonces de modo que si un usuario por ejemplo se infecta lo primero que hace es intentar hablar con su controlador y esa información se recoge en el netflow y se aplica el matcheo de esa regla y se puede detectar quién es el usuario infectado hay productos comerciales que ya hacen esto y también se puede hacer in house o sea que no Telefónica tiene una solución similar basada en un producto comercial que lo que pasa que bueno la limitación que tiene esta solución es que si os dais cuenta se basa primero en información de netflow que en algunos casos si el volumen de tráfico es muy alto tienes que muestrear es decir no es imposible que si tienes un enlace de 50 gigabits por segundo de 10 o de 100 puedas mandar toda la información aunque sea agregada o extraída del netflow que si la llevas paquete a paquete necesitarías unos repositores inmensos entonces es que muestre es decir cojo un paquete de cada 10.000 pues ahí estás perdiendo tráfico y estás perdiendo visibilidad y aparte te basas en IP destino y por ejemplo ya os digo las protecciones que hay de utilizar controles basados en dominio que no basan IP no podrían ser detectadas por esta solución y de cara a la mitigación una vez que ya sé cómo detectar o aparte de detectar quiero detectar y mitigar pues tienes aquí una lista por ejemplo de alternativas y sus relaciones con quien se le va a toque idóneo para hacerlo pero básicamente pues tienes de las clásicas filtros de red hacer black hole indesviando el tráfico hacer bloqueo de DNS que por ejemplo la solución de hacer RPZ es decir definir una zona en tu servidor DNS donde tú pones es este ejemplo de aquí lo vamos a decir que yo lo enseño donde básicamente tú recibes tú tienes en tu red tu servidor DNS y cuando recibes un paquetito un paquetito DNS legítimo eso pasa al servidor DNS si está en alguna lista negra o lo tienes en una lista blanca puedes hacerlo de dos maneras lo dejas pasar resuelve en internet sobre su DNS autoritario y permite el tráfico ahora si en este caso eres un PC infectado entonces esa pieza de software decide hablar con su controlado dominio y pregunta por un dominio que precisamente está en una lista negra que tú ya dispones pues al recibir eso digamos que esa lista está en una zona especial del DNS una vista lo del respond policy zone y ahí lo que hace es que bloquea esa petición con lo que este esta pieza este bonde no tiene con quien comunicarse como uno puede comunicarse se queda inactiva y además te vale a ti como manera de identificar quién es la fuente de tu de tu infección entonces estás combinando una detección y en paralelo una mitigación hay varias estrategias para implementar estas soluciones siempre tienes puedes ir al modelo clásico de yo solo un poco aquí lo pone de solo en peligro es decir yo me monto mi solución me busco mis listas o me las genero porque tengo un equipo que se dedica a coger muestras de malware investigarlas y al igual cuáles son las IP los dominios o me las cojo de fuentes públicas eso puedes elegir donde quieres sacarlo pero siempre tienes una limitación porque eres tú y solo tú con tus recursos el que eres capaz de detectar la ventaja es que bueno te lo puedes hacer bajo tus propias soluciones con lo que en teoría es fácil de implementar y no tiene demasiado coste siempre puedes ir a la segunda opción que decir bueno pues voy a buscarme un proveedor digamos de cierto prestigio con un despliegue a nivel mundial donde tenga información de clientes igual que yo que están usando su producto y por tanto es una red global donde él tiene más visibilidad aquí digamos que lo que pasa es que ya pasa es un modelo en que aparte de tener soluciones de detección normalmente te suele incluir un sobrecoste en el sentido que tienes que pagar aparte por acceso a esas listas de reputación de IPs o dominios como una licencia adicional entonces siempre te cuesta más y tienes la sensación de que estás pagando una licencia por algo que tú mismo estás dando que es información sobre tus infecciones la ventaja es que bueno es bastante normalmente implica enchufar tu dispositivo sus ondas sus softwares su applyas en la red y a funcionar y la última quizá tiene el mayor nivel de complejidad pero también es ciertamente más flexible y quizá es la más potente en el sentido de que tú montas una red de colaboración entre varios suministradores o varios proveedores o varias redes hay varias soluciones de hecho lo que os voy a contar ahora es una de ellas donde tú intercambias esa información de manera puede ser altruista o no pero digamos que no va asociado un suministrador puedes manejar distintas fuentes de información y contra más gente esté en esa red de colaboración mayor y más rica es la capacidad de detección y mitigación entonces en ese sentido es donde va el proyecto europeo de la CDC este es un proyecto dentro enmarcado dentro del programa marco a nivel europeo de investigación en el que Telefónica y MAD participa como representante de Telefónica y donde básicamente lo que se quiere hacer o se está haciendo es montar un centro digamos que montar un común repositorio centralizado con información de detecciones de malware a nivel europeo esto implica participación de varios países bastantes organizaciones vamos ahora ahí hay una lista resumida pero el objetivo fundamental es compartir toda esa información entre distintos miembros que forman el consorcio sobre botnets con el objetivo de mejorar la detección y la erradicación dentro de Europa digamos en el ámbito europeo de las redes europeas de estas botnets y aparte que se va como solución para formar y capacitar y hacer concienciación en los distintos organismos y ciudadanos resultados pues básicamente tener tecnología disponible para mitigar y detectar malware botnets generar prácticas mejores prácticas como suele decir para trabajar contra estas botnets tener un repositorio centralizado que en fin el modelo de negocio estará por definir en algún momento y tener algunos centros de soporte de atención a usuarios infectados ¿vale? ¿Quién participa en este proyecto? Pues aquí tenéis una muestra representante no sé si se ve bien ahora que me estoy dando cuenta los colores no son muy buenos pero bueno arriba son las empresas de seguridad ahí tenéis una muestra representante quizá Microsoft es la más llamativa que parece que no pero Microsoft por el hecho de tener el Windows Defender que viene por defecto en casi todos los Windows tiene una base de datos bastante potente de información de infecciones y de botnets en el mundo incluido Europa entonces bueno es un partner bastante fuerte hay centros de investigación por ejemplo así quizá el Fraunhofer que inventaron en MP3 es el bastante conocido y luego también hay operadoras lógicamente porque hace falta red donde en este proyecto a día de hoy quien está poniendo la red pues es Telecon Italia Telefónica nosotros y bueno luego hay Carnet que es la red de investigación me parece que de Croacia y el DECIX que es el punto de interconexión de Alemania esto es lo que ahora mismo estamos viendo que a veces van integrando más socios por ejemplo luego también está en la parte de los centros de los CERT a nivel europeo donde está Inteko está el alemán el DECN están los portugueses el FCCN y estos creo que son los romanos pero no es que es muy pequeñito creo que sí el centro de Rumanía sí el CERRO 28 partners al día de hoy y a nivel de países pues ahí tenéis un mapa hay 14 pero ahí tenéis básicamente la representación principal de los países que participan ¿qué se hace? un poco para que os organizáis básicamente el trabajo se ha organizado en paquetes de trabajo donde por un lado se hace por ejemplo la especificación de la arquitectura de los formatos de intercambio de información se habla de los en el paquete 2 de cómo se hace la desarrollo no se trata de desarrollar solo herramientas nuevas básicamente se busca también la integración es decir yo tengo un producto por ejemplo Microsoft tiene una base de datos una información tremenda y lo que quiere es compartir esa información y enriquecerla por ejemplo para enriquecer su Windows Defender o para enriquecer algún producto comercial que tenga entonces bueno hay que hacer desarrollos en el sentido de mejorar tus propias herramientas e integrarlas para hacer interconexiones hay un grupo de actividades relacionadas con prueba desarrollo de experimentos para probar lo que se ha desarrollado hay un paquete solo dedicado a medir digamos la eficiencia de cómo está funcionando la solución y luego hay un trabajo de explotación de diseminación por ejemplo esta mismo que os estoy contando digamos que es parte de la diseminación dar a conocer el proyecto impactos legales que eso también tiene bastante miga porque lógicamente aquí estamos moviendo información de redes que podrían tener impactos en temas legales y de privacidad entonces esta es un poquito la arquitectura a nivel de que hay una serie de herramientas básicamente sensores en la red y herramientas de análisis de la información hay un servidor repositorio centralizado lo que se llama el centralized data clicking house donde se hace todo el almacenamiento con base de datos se hace clasificación se perfila se da políticas de visibilidad es decir quién puede ver qué información luego tienes todo el proceso de notificación es decir cómo se manda esa información a los ISPs o a los dueños de las redes para que hagan la notificación o a los usuarios infectados o su mitigación y por último hay centro de soporte donde por ejemplo el usuario puede contactar en caso de que esté infectado que no tiene por qué ser el propio centro dueño de esa red o que está operando ese servicio de red sino puede ser directamente un centro a nivel nacional que podría tener por ejemplo Inteco por poner un ejemplo aquí en España donde podría atender ese tipo de ayudas de manera altruista o bajo un coste que se tendría que ver cómo se financia pero bueno sería un modelo de ese estilo ¿qué tipo de botnes se están manejando? pues aquí tienes una lista un poco de qué casos de usos se están trabajando básicamente se trabajan las que están relacionadas con generación de spam en las que están usan tecnologías fast flux básicamente son las que están ahora más en uso tenéis las que están relacionadas con temas de infección vulnerabilidades o servidores web que están infectados botnes que hacen acciones de denegación de servicio distribuida y las botnes relacionadas con terminales móviles fundamentalmente Android que es el maestro en esto aquí hay una lista por ejemplo de los formatos que se están planteando usar no está todavía cerrado es decir esto es bastante abierto pero bueno son de una manera u otra son bastante estándar el XRF no es más que un formato evolucionado de la antigua RF y que se basa en mandar por correo electrónico pero de una manera estructural de información en general los tres formatos lo que buscan es que sea elegible por una persona y también por una máquina entonces utilizan todo estructuras basadas en XML mientras que el XRF se implementa fundamentalmente por correo electrónico los otros dos se basan en APIs tipo Red JSON donde tú mandas un XML con la información ¿vale? esto es una captura por ejemplo de unos primeros resultados donde se está ya se ha montado una primera infraestructura común donde se está reportando a través del protocolo del STIC y con interfaz una API sobre HTTPS a través de internet de información de distintos sensores nosotros de IMAGD estamos ya contribuyendo con información de algunas detecciones y bueno la idea es que este es el primer paso de cara al crecimiento de este centro este repositorio centralizado con la información ¿qué estamos haciendo en Telefono IMAGD? pues básicamente estamos aportando a nivel de desarrollo estamos aportando varias herramientas entonces voy a ir directamente a las herramientas que son una es lo que nosotros conocemos como llamamos el DIPER que es un DPI de hecho in-house o sea que está desarrollado en IMAGD y que está basado en hardware de uso genérico es decir tú puedes utilizar un servidor de gama alta pero un servidor normal tipo pues no sé te compras un Dell te compras un servidor de HP un servidor de altas prestaciones pero estamos hablando de servidores que a lo mejor te valen 5.000 6.000 euros no te vale más que vengan con una tarjeta de red con capacidad de manejar un 10 ois por segundo y esto tú lo puedes poner en una red con tráfico a 10 ois por segundo y es capaz de procesarlo y manejarlo es decir son sondas DPI para altas prestaciones y coste muy reducido además lo que se ha hecho es poder poner estas sondas de bajo coste relativamente bajo coste para lo que van a manejar distribuidas en la red y tener capacidad de extraer la información relevante no solo a nivel digamos de la capa 1 a 4 sino esto llega hasta la capa 7 es decir puedes sacar información relevante por ejemplo si te interesa del protocolo del SMTP para envío de correos y puedes sacar el número de remitentes de un correo electrónico y de destino es decir puede entrar directamente en el payload del paquete y toda esa información relevante es capaz de extraerla y comprimirla en factores de 1 a 1000 aproximadamente para llevarlas a un punto centralizado donde se puede hacer el análisis de firmas entonces nosotros estamos aportando una serie de detecciones de infecciones a nivel de spam a nivel de malware basándose en el análisis del protocolo DNS incluso aplicando una serie de de algoritmos de clesterización rayos vallecianas para detectar usuarios que estuvieran que están infectados en un proveedor de red por ejemplo en el caso de telefónica si tú pinchas este red pues te puede decir que una lista de usuarios residenciales que están generando spam únicamente capturando este tráfico analizándolos aquí tenéis una muestra de ejemplo de una captura en 24 horas eso es tráfico real del número de infecciones usuarios infectados en ventanas de 15 minutos entonces bueno ya lo primero que se aprecia es que hay una distribución bastante homogénea entre la parte de usuarios de acceso fijo y usuarios de acceso móvil y aparte siguen un ciclo bastante razonable con lo que son las horas del día es decir las horas valle es decir de madrugada pues normalmente muchos usuarios tienen los móviles y los PCs apagados por lo tanto la botnet no opera pero en el momento en que la botnet entra a funcionar pues este es en caso de spam es decir automáticamente en cuanto se empiezan a encender los PCs en casa en las oficinas empiezan a generar automáticamente spam otro resultado de ejemplo bueno pues lo tenéis aquí esto es un modelo de una representación gráfica de una lo que es una clasperización es decir se analiza el tráfico las conexiones que hace por ejemplo se toma como referencia una IP que se sospecha que pertenece a una botnet y se analiza las comunicaciones con quien habla y se contabiliza y se agrupa es decir ves que se ve que hay ciertas IPs que hablan con muchas direcciones entonces esos son sospechosos de ser fundamentalmente un controlador de dominio o una campaña de spam porque están mandando entonces esta información digamos que se agrupa y se clasifica por importancia las IPs que son sospechosas de ser formar parte de una botnet o ser controladores de la misma otra herramienta que estamos trabajando es lo que llamamos un adaptador que básicamente su objetivo es a nivel del operador de red el poder anonimizar agregar y hacer conversiones de formatos de tráfico por ejemplo las herramientas que os hemos mostrado y de terceras herramientas de modo que siempre puedas tener una cierta garantía a nivel de los requisitos legales de privacidad es decir difícilmente puedas te van a permitir digamos o no deberían lo normal es que no puedas dar información de las IPs de tus usuarios que están infectados fuera de tu interno o sea más que para hacerlo digamos para uso de seguridad y mitigación entonces a veces tienes que hacer por ejemplo un proceso de anonimización y o eliminar las direcciones IP o pasarles unos filtros para que no sean legibles de manera que puedan utilizar la información por terceros entonces parte de ese trabajo lo haría este módulo y por último la última herramienta que estamos usando es un producto de HP que es bastante ahora mismo está todavía más de beta no tenemos un acuerdo con ello de trabajo y no es comercial y se basa en el uso de la tecnología del SDN no sé si la conocéis lo que es el tema del software define network pero es una aplicación directa para seguridad en este caso se llama el Sentinel y básicamente lo que hace es que tú utilizas unos switches con capacidad open flow en que tienes puestos de trabajo por ejemplo y lo que hacen es que se comuniquen esto lo tenemos ahora mismo montado en modo piloto dentro de Telefónica IMAXD y lo que hace es que todo el tráfico DNS que generan estos puestos de trabajo son desviados por open flow a un controlador que además tiene una lista de reputación de DNS dominios y cuando comprueba que coincide una lista una petición de un puesto de trabajo digamos con ese dominio devuelve una respuesta de NX domain o sea que no existe el dominio con lo que aísla las bondes pero bueno es que lo hace todo digamos basándose en comunicaciones open flow es decir no tienes que actuar realmente contra los servidores DNS de la red en ningún momento es decir este intercepta el tráfico circula por la red lo redirige al controlador lo inspecciona y el controlador toma la decisión de dejo pasar el tráfico con lo que el tráfico seguiría su camino normal hacia el DNS que estuviera en la red resolvería y funcionaría en cambio si detecta que no tienes que tocar el DNS no tienes que tocar ninguna infraestructura de hecho si este controlador por lo que sea tuviera un problema y quedara inutilizado automáticamente esta regla desaparecería y la red seguiría funcionando como si no hubiera pasado o sea como si no estuviera el servicio o sea que es bastante fácil de desplegar poco intrusivo y una solución bastante eficiente entonces estamos colaborando en el sentido de que todas las detenciones que estamos identificando en nuestra red las estamos integrando a través de este módulo adaptador al proyecto y enviando la información y de manera recíproca aquellas detecciones que estén disponibles que afecten a nuestros usuarios pues las recibiríamos y las integraríamos en el equipo esto es un proyecto abierto es un proyecto abierto es programativo aquí no hay se puede incorporar quien quiera es decir no hay ningún tipo de limitación ahora mismo digamos que estamos este proyecto empezó aproximadamente en febrero y tiene una duración de 30 meses o sea que tenemos todavía bastante recorrido entonces lo que se está haciendo es una campaña de información y y sobre todo de realmente de ser abiertos en el sentido que quien quiera pueda participar si a alguien le interesa alguna de las herramientas que hay en el proyecto o tiene sus propias herramientas en cuanto a que estén relacionadas con el tema de las botnets en alguno de los escenarios que hemos visto de móviles de generación de servicio distribuida de fast flow cualquiera de estos escenarios y tenga herramientas que considere que les interesaría compartir la información y viceversa recibir información detallada sobre su rango de red que están afectados por botnet pues hay libertad absoluta de participar aquí hay un enlace donde viene la web del proyecto donde está la carta de interés esta es una carta que la podéis descargar la podéis rellenar firmar y enviar esto no compromete a nada simplemente en el sentido de que es como un primer paso si estás interesado en participar en el proyecto y nada más únicamente aquí tenéis unas referencias sobre todo la parte de la derecha del proyecto donde podéis leer hay un portal que llama el portal la user community que precisamente es para cualquier tipo de organización que esté interesada en estos temas de la lucha contra el botnet donde van a empezar a publicar los primeros resultados a partir del 2014 y luego a la izquierda tenéis alguna referencia sobre tema de botnet que están en puesto quizá dos de las más significativas de hecho este curso es bastante interesante de hecho hubo una edición en este año y es posible que haya una edición en el año que viene y es bastante completo si queréis aprender sobre detalles de cómo funcionan si no lo sabéis sobre cómo funcionan las botnet y eso es un poco todo así que si tenéis alguna pregunta ¿algo queréis saber? ¿sí? sí corre ahora mismo lo tenemos una distribución de Ubuntu para que te hagas una idea o sea la particularidad que tiene es que está trabajando o sea utilizamos tarjetas de Intel y Intel lo que está desarrollando son capacidad de programación a muy bajo nivel en sus tarjetas por lo que te da capacidad de llegar a estos anchos de banda estos throughput de 10 IA por segundo me han aparecido las comentantes pero no de red de un comentario de un comentario de un comentario de un comentario de una información que está cambiando de la red de esa onda que está cambiando en sus tarjetas y ahí viene una cosa Gracias. 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 participa, es decir, entonces nosotros como centro de IMASD nos es muchas veces muy difícil poner tráfico real en la planta telefónica entonces para poder colaborar y hacer nos obligaba casi a tener que montar la red aquí en cambio lo hemos hecho a la inversa es decir, nosotros hemos hecho unos desarrollos, hemos hecho unos conceptos, nos hemos integrado en un proyecto europeo pero aquí no hay ningún compromiso de tener el tráfico real se está intentando y de hecho habéis visto que tenemos muestra de tráfico real de producción, no está cubierta ni la planta ni toda la red pero vamos de menos a más, entonces no partimos de que tienes que tener, tienes que dar tus datos de la red de primeras y luego hacer ya tus integraciones, aquí tú haces tus desarrollos plantas tu solución y vas dando lo que vas pudiendo, pero lo importante sobre todo es que no se centras en el DNS sino que se extiende a cualquier protocolo y has visto que hay una serie de casos de uso, aquí por ejemplo una empresa, por ejemplo Cyberdeck Conf es una empresa que tiene un producto de Darnex el ejemplo que has contado es decir, poner un rango de direccionamiento tú reservas un rango de direccionamiento en tu red y le mandas a esa caja toda la información y ese es un producto comercial que ellos te hacen análisis y te buscan pues infecciones y botnet basándose únicamente en el tráfico que se está descartando porque no corresponde a nadie o lo tienes reservado y no está publicado en internet pues si no te vienes una pregunta más no es nuestro negocio no es nuestro negocio pero no tenemos nada más es un grupo que es un grupo de todo es una cosa que tenemos no es nuestro negocio no es nuestro negocio es un grupo que nos entra guys en el segundo Nosotros lo estamos utilizando en este proyecto enfocado a los temas de seguridad, pero esta herramienta, el Deeper, de hecho no nació con un objetivo de seguridad, nació sobre todo con una herramienta de poder hacer análisis de tráfico. Por ejemplo, necesito saber de mis usuarios qué porcentaje de tráfico hay de navegación, qué porcentaje hay de tráfico de vídeo, cuánto hay y de qué tipo de vídeo. Si es de YouTube, si es Video Flash, si es HTML5, poco información que un DPI comercial, que aparte de ser carísimo y tener unas licencias desorbitadas, cada vez que sale una nueva solución, el ciclo de vida hasta que te lo ponen en la producción es eterno. Decir, oye, que ha salido la nueva versión, oye, que se ha salido del sistema de mensajería del Line o del WeChat o el no sé qué, y ahora resulta que quiero decir, bueno, pues espérate, te sacamos la licencia, te cobramos y tendrás la versión dentro de medio año. Entonces esto es mucho más ágil, porque claro, está hecho, digamos, con reglas simples. Estamos hablando de un programa marco de la Unión Europea. Entonces... Bueno, bueno, es cierto, no es SATA 7S. No, pero por eso, está muy metido en el ámbito de la Unión Europea, a los miembros de la Unión Europea, porque los subvenciones los paga la Unión Europea. Tampoco con China. Bueno, pues nada, muy bien. Me lo llevo, oye. Seguimos ahora con Paco y Borja. Gracias. Gracias. No, vamos a ver si se ve bien. Vamos aquí, así se suye. Gracias. 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 Dios mío, sí, uno de los puntos de la reunión es precisamente hablar de qué pasa con el SNOG. Yo creo que es mejor constituirse en la asociación, no hace falta dinero en principio para nada, siempre firmamos los estatutos, tener un proceso para admisión de socios y todas estas cosas. Yo creo que SNOG sería de personas con la posibilidad de tener empresas que hagan de patrocinador. Abuses es un modelo mixto, pues estilo NSTSEC. Lo que pasa es que son organizaciones, pero personas que al final, o sea, se deja entrar a la persona, ya. Eso pasa en Spanish también, que hay muchas cosas que en Spanish se bloquean porque Telefónica tiene votos. Gracias. 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 Bueno, buenas tardes. A ver si nos vamos centrando. Bueno, buenas tardes a todos. Somos Paco de Rediris y Borja de Sarenet. Y hoy venimos a hablar sobre la problemática de atacas en la acción de servicio, sobre todo basados en falsificación de direcciones. Venimos con el alzacuellos puesto, aunque no se vea. A ver si empezamos todos a ser un poco más limpitos con la red, a pecar menos y tenerla un poco mejor. Este es un tema que a más de unos seguramente les suena cansino. Joao lleva no sé cuántos gores suplicando al personal que al menos sus DNS recursivos estén restringidos para que no se puedan hacer preguntas desde sitios de fuera de nuestra red. ¿Conocéis un poco la problemática del DNS recursivo abierto? ¿Alguien no? Que nadie tenga miedo, si es que hay alguien que no está muy familiarizado con el tema. ¿Lo introducimos un poco por encima o pasamos olímpicamente del tema? ¿Cómo lo veis? Algunos nos han pasado que hemos recibido también eso que en algunos grupos se denomina en el argot Packet Love. Concretamente varios gigabits. Al final, todo ese tipo de ataques se basan en algo en principio bastante sencillo y bastante tonto, que es utilizar servicios que no están orientados a conexión en UDP. Un clásico es el DNS, porque además hay montones de routers residenciales que llevan un servicio recursivo de DNS que está accesible tanto desde el interior como desde el exterior. Incluso fabricantes que más o menos acaban de llegar a la fiesta o que siguen sacando versiones nuevas, como por ejemplo Microtik, siguen sin aprender la lección y siguen poniendo por defecto sus resolvers accesibles por todas las patas. Hay otros servicios como por ejemplo el famoso Charging, que era esto que aparecía en el InetD.com de los sistemas Unix que servía para generar ráfagas de tráfico que yo sinceramente no entiendo aún qué clase de mente malévola sería capaz de dejar eso activado, pero hay máquinas que lo tienen activado y el resultado cuando uno recibe un ataque de generación de servicio basado en esto, pues es que recibe un montón de tráfico básicamente intratable. La mecánica del ataque es muy sencilla, también la conocéis. Consiste en enviar a los servicios que voy a utilizar como mecanismo para lanzar el ataque paquetes UDP con la dirección de origen falsificada de la víctima. Estas preguntas se interpretan como si fuera de la víctima, contesto a la pobre víctima y la víctima de repente recibe pues varios gigabits por segundo de paquetes enormes UDP, por ejemplo, con respuestas de DNS. Esto tendría, al margen del problema del DNS recursivo, esto tendría una solución bastante sencilla, pero curiosamente hay muy pocas redes que tengan este tipo de filtros aplicados, que sería el uso de RPF. No sé si hay por aquí alguien que tenga RPF puesto en la red. El RPF es una cosa que a veces goza de mala prensa porque no se puede utilizar de manera indiscriminada. Como hay muchísimas asimetrías de rutas en Internet, muchas veces uno puede tener la tentación de activar RPF en sus interfazes de peering o incluso en sus interfazes de tránsito, pero puede tener el problema de que rechaza tráfico legítimo porque puede haber muchísimas asimetrías de rutas. Es decir, me puede estar llegando tráfico legítimo procedente de un prefijo que no me están anunciando por una pata, pues porque alguien tiene una cosa rara de rutas por ahí, y si tengo activado RPF en esa pata lo voy a rechazar. Por lo tanto, no suele ser recomendable utilizarlo. Para lo que realmente está diseñado RPF es para ponerlo, y es donde no creo que hay mucha gente que lo tiene activado, es para ponerlo en los interfazes de red que van hacia nuestros clientes. Si yo tengo un segmento de red o una serie de segmentos de red que dan servicios de acceso, por ejemplo, tengo clientes de ADSL, KaleMode, MFTTH o lo que sea, o tengo una serie de segmentos en los que tengo hosting, housing, en fin, todo ese tipo de cosas, como proveedor sí sé a ciencia cierta qué direcciones IP tienen que estar visibles por ahí. Me puedo encontrar con el caso en el que tenga un cliente que tiene dos ISPs y haga la clásica gamberrada de coger y sacar por un ISP tráfico con direcciones IP de origen del otro. Pero normalmente en esos casos que suelen ser muy limitados basta con explicarle que no saco paquetes con esa dirección de origen y punto, pelota, que lo arregle. Y realmente, aplicando una política de filtrado de este tipo, pues seguramente conseguiríamos reducir estos ataques. No sé qué más ibas a comentar tú. Nosotros concretamente hace unos meses, hace dos meses, lo comenté en la lista abuses, no sé si hay algún miembro de abuses por aquí. Sí, tú, por lo menos, sí, tú también. Padecimos una oleada de ataques en la acción de servicio contra varios periódicos en internet, algunos conocidos como Nodo 50, el plural y esos, había un periódico de estos que era cliente nuestro y al final tuvo que mover el servicio a la nube de Amazon y a la CDN de Amazon porque no podíamos con el ancho de banda que estaba llegando. Tuvimos que dejarle sin conectividad internacional y limitarnos solamente a que estuviera visible con Spanix. El tipo de tráfico que recibimos en este ataque, pues era UDP origen 53 y UDP origen 19. DNS y Charger. E insisto, no solamente el problema es, como se ha cansado y con más razón que un santo, como se ha cansado de insistir, yo hago un año otra vez durante años. El problema del DNS es recursivo, que ya ha alcanzado cifras de epidemia, sino que ya estamos hablando de que hay que empezar a evitar, hay que de una vez evitar que de nuestras redes salgan paquetes con dirección de origen falsificada. ¿Qué ibas a comentar tú? Un poco, por seguir en la tónica, primero fue DNS, después Chargen, pero en medio empezó a ver otro tipo que lo quitaron enseguida, que fue el SNMP. Y lo quitaron porque lo que están llegándose a producir ahora es que se lanza, o sea, se está llegando a atacar por SNMP, cambiar la configuración por defecto para activar el Chargen y entonces usar el Chargen, que es más cómodo. Entonces, eso ya está pasando y aparte cada vez más hay más ataques por SNMP. Lo mismo, sobre todo a nivel de operadores, nosotros lo hemos estado viendo en muchas instituciones que han dejado el SNMP abierto, tanto en sus rutas principales como después en puntos de acceso y demás. Si te pones a buscar en todos los sitios estos que hay de escaneo, el más famoso este, como lo comenté hace unos meses, el Sodan HQ, que te lista qué máquinas hay abiertas, escuchando en tus puertos y demás, y que le crece. Por 10 euros tiene modo ilimitado y por, no, por 10 dólares, modo ilimitado y gratuitamente tiene consultas pequeñas, pues puedes ver que hay muchísimos routers en España, mucho equipo en España que tiene el SNMP abierto, que te dan información por completo. Y lo último que está pasando también es que NTP también se ha descubierto que tiene otra vulnerabilidad que permite el generar muchos paquetes falsificados a determinadas cuentas. Lo de NTP se ha empezado a comentar a principios de mes en la lista de NTP. Hemos comprobado que nuestro servidor raíz y el servidor raíz del ROA, que era quien daba la hora en España y que muchos de vosotros estaréis usando, eran susceptibles a este ataque. Nosotros lo hemos filtrado y vamos a contactar ahora con las universidades. Y con la gente que habla con el ROA, pero, por así decirlo, hay que empezar a tener un poco de control sobre no solo ya el DNS recursivo o el Chargem, sino empezar tanto a bloquear de salida como a evitar que esté activado, porque cada vez está pasando más de usar nuestra infraestructura para realizar ataques de DNS en el servicio. La solución a largo plazo, desde luego, es filtrar el tráfico de salida en el acceso a los clientes, que eso quitaría el problema seguramente. Muchas veces es difícil y hay que hacer lucha en la comisión de la red, pero empezar a bloquear también el tráfico de salida de protocolos que sabemos que no se van a usar muchas veces, o al menos limitar el Chargem y el SNMP hacia afuera en nuestros clientes que no lo están usando, también hay que recomendárselo. Y empezar a configurar nuestros usuarios de NTP, que muchas veces ofrecemos o están abiertos al exterior para que no se puedan usar ese tipo de ataque, cada vez es más necesario, porque si no, vamos a seguir teniendo problemas. Con el DNS ya había problemas con infraestructura, en caso de que los servicios de NTP se empiecen a usar masivamente para lanzar ataques de NTP en el servicio, podemos tener problemas gordos a nivel de la estabilidad en muchas cosas. Yo creo que, bueno, solo este mensaje de a ver si lo podemos configurar. Y no sé, ¿alguno comentario, dudas? Sí, pero... Pero también en el caso del acceso a los clientes, a lo mejor puede, en vez de activar el chequeo por ahí, poner directamente un filtro. Sí, poner filtro a nivel que está más optimizado. No, en una línea de, es que donde lo tienes que poner es en una línea de cliente. Durante el ataque de nación de servicio, por ejemplo, nosotros utilizamos algo del RPF ese día en Spanix, porque por lo menos, como por Spanix no se anuncian todos los prefijos, y el tráfico que estaba llegando venía de direcciones un poco aleatorias, pues por lo menos parte del tráfico nos lo pudimos quitar. No en este caso, en el caso de un sinfluz. Formo parte del ataque también. En el caso de que se lo pongas a un acceso de cliente, donde sabes a ciencia cierta cuáles son los prefijos, cuáles son las direcciones que tienes que tener visible, lo lógico es utilizar el strict. Luego otra cosa son los problemas de implementación de los fabricantes. Un Iper que yo sepa funciona, además te deja poner una excepción. Si por ejemplo tienes un cliente petardo que tiene dos accesos y no tienes más remedio que dejarle salir con las otras direcciones, pues pones una lista de acceso que autorice esos descartes y aquí pasas y después gloria. En el caso de Cisco no lo sé, no sé cómo lo tienen hecho. En principio no debería ser muy grande el coste de mirar un paquete que llega, sobre todo en el caso en el que tienes una tabla de rutas muy pequeña, que son las rutas asociadas al interfaz por el que te está llegando. Estamos hablando de una interfaz de acceso, no estamos hablando de una interfaz de tránsito o de peering. En principio, incluso si lo hacen en software, el coste de esa comprobación no debería ser tan alto. Entonces, yo me imagino que funcionará. Por ejemplo, hay un fabricante de routers, Microtik, que lo tiene mal hecho, porque tiene un botón de RPF para todo el router. Entonces, como le des a RPF para todo el router, en el momento en que tengas alguna asimetría de rutas en tu red, que no es raro, pues inmediatamente te has disparado en cierto sitio. Entonces, también a algún fabricante a lo mejor hay que presionarle. En cualquier caso, yo creo que, sobre todo en segmentos de hosting, donde puede haber bastante capacidad de fuego, en el caso de servidores de hosting que no tienen delante dispositivos de control de ancho de banda, o no hay demasiados dispositivos de control de ancho de banda, servicios en los que se factura a lo mejor por presentil 95, hay una máquina infectada, puede soltar un chorro de paquetes importantísimo. Y en el caso de utilizar el DNS para montar un ataque de estados de navegación de servicio, estamos hablando que un paquete de 64 bytes, 64, bueno, alguno más, no, 64, produce bombas de K y medio. Es decir, la amplificación es considerable. Además de ocultar el origen real del ataque, claro, debe ser difícil de seguir. Gracias. 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 Hay que tener en cuenta que de todas maneras ya desde hace muchísimos años una de las cosas que se suelen ver cuando se compromete una máquina ahora un poco menos porque yo creo que muchos intrusos ahora cuando comprometen la típica aplicación, el típico servidor web no intentan hacerse superusuarios porque no lo necesitan a lo mejor lo único que necesitan es plantar un archivo para servir desde el árbol y que por ejemplo se actualice una red de bots y entonces no hacen cosas tan escandalosas como hacerse superusuario que es algo que es más fácil que llamen la atención a los administradores se han vuelto bastante más discretos pero en casos en los que se hacen superusuarios antes sobre todo era muy habitual que la máquina comprometida mandara unos cuantos paquetes con direcciones IP de origen falsificadas de manera que podían saber si tu red tenía puestos filtros RPF o no y ya te catalogaban directamente como mira este lo puedo utilizar para mandar un bombazo de estos o este no me vale entonces eso hay que tenerlo en cuenta en el peor de los casos para proveedores de acceso residenciales y de empresa donde sí que no tiene ningún coste activar el RPF es en el CP del cliente y con activarlo en el CP del cliente se eliminaría una buena parte del problema si por lo menos parte de los accesos lo tienen y ahí el coste es cero es decir, estamos hablando de routers que todas y cada una de las operaciones las hacen en como diría la gente en software miran el paquete pues mira, además de mirar que lo vas a sacar por la patita de CL o cable o lo que sea pues miras también la dirección IP de origen que no cuesta nada eso realmente es trivial y no hace falta ni poner un filtro en muchos casos basta con activar una pestañita en un en un menu Sí Bueno, pero eso es un Sí, pero bueno, eso es un problema relativamente menor te quiero decir que es un accidente, hombre si alguien podría aprovechar sabiendo que determinada versión de router cuando le desbordas la tabla de NAT te va a permitir mandar la mierda pues claro, alguien puede coger empezar a mandar paquetes sin desbordarte la tabla NAT y a partir de ahí empezar a mandar mierda pero bueno, es un poco más es un poco más molesto o sea, ya estás reduciendo bastante la posibilidad de que te utilicen para eso pero estás enrevesando un poco más en la mayoría de los casos van a ir al objetivo si hay muchos objetivos sencillos y muchos accesos sencillos que no van a dar problemas y el tuyo da algún problema porque tiene RPF cuando vean que el primer paquete no ha salido pasan pasaran me imagino porque hay muchísima oferta muchas máquinas muchos bots por ahí sueltos ¿alguno más? Bueno, los yo tengo tenido unos problemillas y que ha estado pero en un entorno o 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 en un entorno es muy difícil si es muy difícil bueno, yo había leído por ahí que me he sacado una por lo que me he sacado una idea ¿no? que algo que está en el principio si ponías es que no yo no voy a que más con una idea pero ¿puedo decir el número de el número de 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 ¿verdad? no sí ¿cuál es el ¿cuál es ¿cuál es un valor pequeño? bueno bueno se lo digo porque ya tengo utilizando esa funcionalidad ¿hay la probabilidad de facilitar la reivindicación? ¿no de facilitar? ¿están dando recomendaciones de poner los valores bueno de facilitar no creo lo que hace el rate limit por lo menos el que he probado yo de VINE es en cuanto te pasas del número de queries por segundo que está configurado te devuelve un error te dice que te tiene que mandar una respuesta muy larga y que por favor le repitas la pregunta por TCP entonces ya en el momento en que la pregunta se tiene que hacer por TCP pues el tema del spoofing ya no ya no sirve para tanto hombre puedes aprovechar esta funcionalidad del rate limit si por ejemplo quiero hacer una faena a un proveedor me puedo poner a mandar paquetes en el nombre de sus DNS a los a los raíces que están utilizando rate limit y obligar a ese proveedor a que todas las resoluciones ahora se hagan por TCP algo le degradará en las prestaciones es una es una buena putada a alguien se le puede ocurrir seguro que se ha hecho porque es trivial o sea es una idea de estas de voy a hacer una puñeta pero bueno al final como también se está hablando de pasar el DNS a TCP porque de todas maneras además con protocolos como DNSSEC las respuestas de DNS empiezan a ser muy grandes es decir entre los datos las firmas su canesu y todas estas cosas pues al final con UDP es un follón mantener mantener todo eso sí pero por lo menos la del ataque de spoofing no evidentemente tiene sus problemas va a dificultar el NICAST y va a tener otro tipo de efectos secundarios pero no sé si van a ser peores de los que hay ahora es que el impacto en el proceso es que mantener el estado para toda la cantidad de sesiones es un coste y de hecho hay gente por ahí que es impensable pasar la producción de sesiones de DNSSEC bueno pasa un poco lo mismo que con DNSSEC también hablábamos de que te iban a freír las CPUs de los DNS porque si te pones a cifrar al final estás consumiendo una burrada de CPU una cosa que antes era una búsqueda en una estructura de datos y volver una respuesta estás multiplicando por 100 a lo mejor el coste de enviar una respuesta también tampoco es triviar si hay que verlo hay que verlo desde luego en cualquier caso yo por lo que he visto de momento el rate limit no va mal pero insisto la mejor forma de evitar estos problemas es evitar esas falsificaciones evitar en primer lugar que esas falsificaciones salgan si nos aseguramos de que no salgan por lo menos evitamos la mitad del problema yo creo que no sé si me quedaba algo en el tintero vamos a hacer la última sesión la catástrofe prometida la verdad no sé si me quedaba no sé si me quedaba no sé si me quedaba de ventas, que no salgo, además de filtrar el CNP, porque el fin es terrible, filtran el TCP-53, el CNP-53 solo funciona sobre el solido del C. Hay muchos firewalls también que lo consideran un estilo. Entonces, si tienes un cliente consultando el CNP y tienes que pedir, en el momento que pasas el TCP ya vas a dejar parado. De hecho, la red de un robot muy activo, he probado una pregunta con un TMS y no te contestaba. Me imagino que tiene bloqueado el CNP, no te interesa. Bueno, ya para acabar, que todos queremos irnos, o tenemos que irnos, tenemos quien no tiene un tren, tiene un avión. Normalmente sabéis que siempre al final de todas estas cosas siempre hay una excepción de preguntas-respuestas o como dicen los americanos en el business. Entonces, aquí normalmente se da la palabra al público, pero en este caso nos queremos ser nosotros los que tomemos la palabra para plantearos un tema. También lo llamamos que de dónde venimos, a dónde vamos y que si esto merece la pena. ¿De dónde venimos? Pues vamos a ver. Ya llevamos 12 meeting del Gore, del SNOF, SNOF es en inglés, España Network Operator Group, pues una verbiatura un poco rara. Y Gore es lo mismo pero en español, más sangriento, ¿no? Grupo de operadores de red de España. Y está muy bien porque en Alemania, por ejemplo, llevan 5, 5 meetings. Nosotros llevamos 12. Y una lista de correo que funciona. No sé si estáis todos, pero tenemos una lista de correo. Y todo lo hemos hecho voluntariamente, básicamente tres personas. De las tres yo soy el menos importante, la verdad, el que menos ha trabajado. Y esto no es modesto, es la verdad. O sea, yo Aho y Juan Pedro, la verdad, se han puesto bastante más curro que yo. Pero bueno, he intentado empujarles un poco o ayudarles a poner las cintas. Sí, bueno, pero eso... Hemos sido tres, no tenemos sueldo y por suerte hemos logrado que los eventos, los proporcionen por un lado, la mayoría de las veces universidades, aunque algún, también el CESCA y BT en otra ocasión, pues las salas, los cafés los ha puesto casi siempre spanish. Alguna vez fue, los cafés y la comida lo puso Cloudmark. ¿Fue Cloudmark, sí? Sí, Cloudmark, CESCA. Sí, es decir, hemos logrado que por lo menos para vosotros salga relativamente barato. Pero esto tiene también una implicación. ¿Y en dónde vamos? Tenemos tres opciones. La primera es seguir igual, la segunda es tirar la toalla y la tercera convertirnos en pros. Seguir igual, pues ¿qué queréis que os diga? Estamos poniendo recursos personales, con Pedro y yo hemos tenido que vivir días de vacaciones y pagarnos los billetes nosotros mismos para venir aquí, lo cual es... Sí, eso hace que la empresa sea más posible a dejarnos el día libre y... Entonces, tenemos recursos limitados, como por ejemplo, nos hubiera gustado mucho preparar esta reunión mucho más, publicitarla mucho más y yo creo, esto es mi opinión personal, que si hay aquí poca gente es también porque le hemos dado menos publicidad, le hemos... No la hemos hecho tan bien, por decirlo de algún modo, como otras que hemos preparado con más tiempo, hemos avisado con más tiempo, etcétera, etcétera. Al margen de que, bueno, ser en Sevilla es un hándicap para gente que viene de, por ejemplo, de Barcelona, etcétera. O sea, a Borja yo le reconozco un gran mérito que es Avenidas de Bilbao para acá. Entonces, bueno, a Borja y a muchos de los demás, ¿no? Pero bueno, a Borja porque le conozco personalmente y sé que se ha tenido que ir allí de venir de tierras inotas. También es un poco de cansancio de tener que prepararlo, organizarlo, de que, como dice Juan Pedro, tenemos que mezclarlo con nuestros temas personales, perdón, con nuestros temas de trabajo personales, etcétera, y que es que nos ocasiona bastante estrés. Y también que tengamos una escase de recursos porque son temas personales. Por ejemplo, la famosa pancarta que llevamos del SNOG, de Meeting en Meeting, es un vecino mío que se compró una impresora de gran formato y para probarla le dije, por favor, déjame imprimir esto. Como algún día se rompa, tenemos un problema. Pero bueno, por lo menos tenemos un cartel tamaño industrial. Y además tenemos familia, no somos tan frikis. Esta foto no sé si la conocéis, pero es un zumbao, Juan Pedro se sabe mejor la historia, pero de un profesor de física de un colegio de una universidad de Estados Unidos que cogió a los tres hijos y dice, nos vamos a la montaña y de paso, a pasar el fin de semana, meto tres relojes atómicos en el coche y vamos a comprobar la teoría de la relatividad. Se fue con los niños, se hace una de las fotos y tres relojes atómicos en el coche para comprobar que al subir a la altura de la montaña el tiempo era más rápido. Y no se ve en esta foto, pero vamos, tenía un pack de baterías en el suelo del coche y los niños diciendo, mi padre está como un lóxico. Bueno, no somos tan frikis como él, ¿no? Organizamos estas cosas, nos pasamos bien, pero no somos tan frikis. La opción bestia es la toalla. Lo decía Miguel de Humanamuno, ¿qué inventen ellos? Por cierto, las fotos luego si queréis os digo dónde las he sacado, que es lo más divertido. Y la tercera opción es convertirnos en pro. La NOG es North American Network Operator Group, ya sé lo que me habéis hecho algunos, pero tiene la última reunión, tuvo 677 asistentes, duró tres días, 34 conferencias y 83 patrocinadores. Pero sin ir tan lejos, el de NOG 5, que es el de Alemania, que es el, es que lo acabo de mirar los datos, es la 5, presentación, lleva 155 personas apuntadas, es un solo día también como nosotros y encima cobran 95 euros. Y dan lo mismo que nosotros, las charlas, los cafés, la comida y además te hacen un social event, o sea, unas copas por la tarde y te regalan una camiseta, pero camisetas hay disponibilidad limitada, o sea que, oye, yo os compro 95 euros, os lo doy una camiseta y os llevo de copas, y aún así ganó dinero. Pero es que ahí van 150 personas y aquí estamos 26 apuntados y el meeting que hemos tenido más, que fue yo el primero, el segundo, conseguimos 50. Sí, sí, que hubo tortas. Bueno, tortas no, pero, quiero decir, yo hubo mucha gente apuntada. Pero bueno, estas son las, diríamos, las tres alternativas que tenemos, ¿no? Es decir, convertir, bueno, esta es la estructura que montan en la NOG, en el de NOG se forma, no es tan grande, pero no está mal, y aquí usamos, que está muy bien la estructura de la universidad, pero lo que quiero decir es que tenemos aquí muchos recursos. O sea, tiene muchos recursos y nosotros contamos con las universidades, agradecemos un montón, pero que estamos haciéndolo en plan por amor al arte. Entonces, y es un cansancio que convertirnos en pros, nos podríamos conseguir dedicación formal, pues montar una historia en base de cuotas o en base de pagar la inscripción, no por, no sé, no es una idea, no es por ganar dinero, pero decir, bueno, ¿cómo hacemos que la gente se implique? O sea, porque nosotros nos podemos implicar, pero queremos que además de vosotros se impliquen otros 50 y que esto sea una cosa importante, que nos hemos visto, es como los bichos raros, por, pues yo no sé, hay gente telefónica, pero Vodafone, no sé si ha venido alguna vez, o no les he visto dos veces, lo cual es todo un mérito, pero queremos que sea una cosa realmente donde participemos normal, los grandes y los pequeños. Y el convertirnos en los pros, entre comillas, o sea, esto no es que lo estemos proponiendo como tal, lo que queremos es abrir un debate. Podríamos hacer mejores meetings, ya son muy buenos, y tenemos honoradores maravillosos, pero podríamos hacer un social event, al final probablemente, que estaría muy bien. Más recursos y más funciones, que es un tema que proponía antes... ¿David? Sí, que lo que comentaba es de... Es que se me acaba de borrar. Joder, se nota la edad, ¿eh? Bueno, lo que proponíais antes... ¿David? No, no es David. No es... Diego, coño, era con D, Diego. Que proponías, antes que decías que Snog podía hablar de... Pero claro, para eso tendríamos que tener una entidad, entonces... O sea, tener una entidad donde podamos movernos con... Entonces, esa es la idea. Entonces, lo que queremos decir es que nosotros podemos proponer muchas cosas. Nos van a echar, o sea, que acabo rápidamente. Entonces, podemos proponer muchas cosas, pero al final, si nosotros tres hacemos con nuestros recursos o con nuestra disponibilidad limitada, hacemos lo que queramos, puede estar muy bien, pero lo principal es lo que vosotros queráis. O sea, y decidáis y estéis dispuestos, vosotros y sobre todo los que están aquí, esto no es una decisión que vayamos a tomar ahora. Queremos... Así que, simplemente lo que queríamos es decir, oye, por favor, vamos a seguir esto en las listas, hablarlo con la gente, pero probablemente hagamos un Snog 13, pero lo que no tenemos... Y si podemos será un martes y 13, para que sea más divertido. Pero lo que queremos, sobre todo, es... Ideas. Ideas. Podríamos formas de una propuesta de la entidad, publicando papers de experiencias como la han ido y de tal, de una forma de estudiar, buscando un entidad como la, o por lo que no soy hispana, o por lo que soy hispana, y queriendo que es la entidad más o menos jurídica o aparente, pero nos permita tener un cierto confort a la verdad de realizar los eventos. Los entidades de este tipo, que nos podéis ofrecer y que habrá de la entidad de correr para un sumón y de las malas 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 y de las malas... Y a mí, pues, podemos... También quiero deciros que hace 10 minutos, en los casos, Spanish nos ha ofrecido su apoyo, poco menos incondicional, y a darnos incluso parte de su apoyo. Pero vamos, nuestro lloro no es de ni siquiera recursos, aunque lo... Sino de que, joder, dices, queremos hacer esto, pero queremos que la gente se involucre, se involucre por lo menos... Como sabéis, involucra a vosotros. Gracias. 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 ya oficialmente